Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Asociaciones de República Dominicana donan insumos médicos a Cuba. Enviaron vía aérea 200 bultos con mascarillas, patas sanitarias, gafas de aislamiento, guantes, jeringuillas y diversos medicamentos. Madre de menor preso por el 11 de julio denuncia vigilancia de la seguridad del estado. En una directa posterior denunció que la gente se encontraba en el lugar porque se encuentra investigando a todos los vecinos que firmaron una carta dirigida a Miguel Díaz Canel en favor de la liberación de los presos del 11 de julio. Tienen a mis vecinos asustados y sepan que a pesar de eso muchos dijeron que no se arrepienten porque conocían a Jonathan desde que nació, explicó indignada la madre. Tras esperar en kilométricas colas cientos de cubanos salieron corriendo para poder comprar alimentos en la feria de fin de año de Santa Clara. Entre el desespero por adquirir comida, los cubanos no respetaron el orden de las filas que estaban haciendo desde muy tempranas horas. En alguna fotografía se puede apreciar las grandes colas los cuales superaban los más de 500 metros y que algunos aseguran que solo eran para adquirir galletas a través de la libreta. El régimen de Cuba sigue pataleando porque la OMS no aprueba sus inventos de vacunas contra la COVID-19. ¿Por qué? Eduardo Martínez Díaz, presidente del Grupo Estatal de la Industria Biofarmacéutica de Cuba, afirma que las primeras vacunas en América Latina fueron Agdala, Soberano 2 y Soberano Plus. Sin embargo, ninguna cuenta con el certificado de la OMS e incluso la organización exhorta a no usarlas. Asegura que Agdala, Soberano 2 y Soberano Plus son supuestamente muy efectivas, pese a que tuvieron que combinarlas con vacunas chinas para vacunar a los cubanos e intentar contener el creciente brote en Cuba. Balseros cubanos escapan de guardacostas y fuerzas policiales en Playa Baracoa. Vecinos en Playa Baracoa compartieron videos y aseguran en las redes sociales que un grupo de balseros pudo abandonar el país sin que los guardacostas lograran impedírselo. Documentaron además la presencia de agentes de la policía cubana aportando machetes en la zona. Los agentes estaban vestidos de civil y vigilaron el área costera de Baracoa tras la salida de varios barcos de pescadores que pusieron rumbo a Estados Unidos este fin de semana. Gobierno cubano recibe financiamiento de 40 millones de dólares del Fondo Saudi para el desarrollo. Durante los últimos años, el fondo ha financiado 7 proyectos en Cuba, en los sectores de salud, agua e infraestructura por un valor de 139,3 millones de dólares, además de una donación valorada en 9,3 millones de dólares para construir la mezquita del rey Salmán en Habana. Sin comida, sin dinero, sin nada, cubanos cuentan cómo pasaron la Navidad. La escasez de alimentos y el proceso inflacionario ha dificultado el acceso de los cubanos a productos típicos de las fiestas navideñas, como el cerdo, cuya libra ya ascendió a casi 400 pesos. Un enorme cartel rojo pidió libertad durante varias horas en un muro de la Habana. En enormes letras rojas mayúsculas sobre el muro exterior de Ampi Café, en el municipio vanero de Playa, aparecieron palabras, libertad, no más dictadura, patria y vida. La pintada aguantó varias horas hasta el mediodía de este lunes, en el número 2501 de la calle 30. Por el tamaño del cartel, se sospecha que lo realizaron varias personas. Programa criticado por el régimen entregará millones a Cuba. El gobierno mexicano quiere expandir a Centroamérica y el Caribe sus programas de atención a zonas rurales y jóvenes sin empleo. Criticado por el portal oficialista Razones de Cuba, la iniciativa Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, cuentan ahora con el financiamiento de Washington, tras la visita del mandatario azteca al país vecino. Así salió de la cárcel del régimen cubano el opositor Armando Trujillo. El opositor cubano Armando Trujillo González, miembro del Movimiento Independiente Opción Alternativa, fue excarcelado este lunes y muestra signos de grave deterioro físico. Así salió de la cárcel a Huica, en Matanzas Armando Trujillo, donde permaneció desde el 4 de julio del 2019 hasta hoy día, expuso la Fundación Nacional Cubana Americana, en Facebook, donde compartió una imagen del disidente tras ser liberado. Régimen realiza marcha en Camagüey a pesar de las alertas de coronavirus. En las imágenes difundidas se ven grupos de decenas de personas aglomeradas, aunque tampoco fue una gran convocatoria. En días previos, autoridades de la provincia hicieron que trabajadores estatales firmaran su compromiso de participación. No hay comida, no hay ambulancias, no hay medicinas, no hay vergüenza, pero si hay recursos para estos circos, que no se cree nadie y además ponen en riesgo la salud de la gente. Los creadores de esta iniciativa algún día tendrán que responder por estas irresponsabilidades y malos manejos de los recursos públicos en un país en crisis. Por supuesto, se saben los nombres de los principales responsables y seguramente, delante de los tribunales saldrán otros. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.